Prueba los tostones playeros de Platanomanía, vienen con ensalada, pero puedes solicitarlos con salsa y con mucho queso. Platanomanía. ¿Quieres visitar en estos días playas paradisíacas con arenas blancas y aguas cristalinas como las de Aruba? Arena Platanomanía. Centro Comercial City Market de Sabana Grande, nivel feria. Centro Comercial Líder, nivel feria. Buenaventura Vista Place frente a los cines y Multiplaza Paraíso, también en la feria. Síguenos en Twitter, Platanomanía. Gracias por ver el video.